¡Gracias! ¿Prioritizan? 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 ¿Tres tigres? ¿Pablito clavó un clavito? ¿Y si clavaba era muy feliz? No creo porque era en la calva de un calvito ¡Ese era puñal! ¡No! ¡Era puñal! Así de rápido ¿Por qué? En la calva de un calvito Maldición, cada día soy más mi papá que horror Oye Jarneto, rápidamente Ahí traes algo bien interesante El Iron Man ¿Por qué es relevante? A ver, sin spoilear ¿Sin spoilear? Sin spoilear porque está un número del 600 Y ya se sabe quién es el padre de Tony Stark Bueno Teóricamente Todavía tenemos que... Yo no puse limitantes más que a él ¿A él así? ¿A el Spoiler Kid? Vale, madre No, por eso es por spoilear las demás Lo que el ingeniero quiso decir Lo que el ingeniero quiso decir es que es un gran genio el papá de Tony Stark No, no se los voy a spoilear Pero a los sí está chido Estaría muy corriente hacer ese comentario la verdad Sí, la neta, como renacentista wey No, más bien estaría como progresista Plagiado, ¿no? Bueno, es comunista, ¿no? Técnicamente Ese wey es socialistoide de a de veras Ese sí funciona Es el único socialistoide al que sí le funcionaban las cosas wey Si el socialismo funcionara y fuera bueno Pues es que si lo hubiera hecho ese wey Seguramente sí funcionaría El cubo sería potencia, cabrón Y curiosamente lo quemaron, lo que son las cosas ¿Cuál es la mascota de los republicanos y de los demócratas? ¿El burro? ¿El burro es el de...? El burro es el de los demócratas El del poli No, el burro... Sí, el burro es el de los demócratas El... El de los republicanos, precisamente Es el elefante Y precisamente lo quemaron con una quemada de elefante Es correcto Es correcto Es cierto, es totalmente correcto Y estamos en su gustada sección de Destripando Hablemos de científicos del pasado, ¿por qué no? Wey, because, ¿por qué no? Porque vas a espolear, entonces, este... Y les vas a decir que es Tesla el que está ahí, wey Y no les voy a decir que tienen que comprar el compilatorio Que parece que por fin va a completar la historia de S.H.I.E.L.D. No, no les voy a decir Exacto Pero bueno, ¿quién escribe este? Vendys Es el penúltimo número Ya Son de lo que yo ya dejó escrito Sí, él terminó hasta el 600 y gracias Y también Spiderman Ah, no es ese slot, ¿verdad? ¿El slot llegó al 800? No, 700 ¿700 también? Es que han venido, mira, 600 de este 600 también de Daredevil Llegó antes Que está muy bien Está bueno Sigue con... ¿Quién es el que lo escribe? S.H.I.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.. Va a tener acción Va a tener muertes Decimation, decimation, masacration Pero desde el primer número en Red Exactamente Ahora lo que está haciendo este cuate Es que te mete personajes nuevos Y son a los que masacran No como en Injustice ¿Eh? Es de fórmula Taylor es de fórmula No he leído lo suficiente para decirte Es más, no he leído todo Injustice Porque por Injustice Por lo que veo de Injustice Puede ser lo que se le pega en la gana Sí, pues sí Y aquí en Red también, güey Son notantes Hay como mil o ocho mil para matar a todos Hasta que Marvel no diga Con permiso, gracias Es correcto Era nuestro, ya regresó Pero Me llama la atención Porque es mucho la estructura De lo que está De lo que hizo en Injustice Por lo menos los dos primeros números de Red Que yo leí El tercero, honestamente Los dos primeros a mi no me engancharon Con todo y que sale Sabiera Ajá Es que en el tercero sale Sabiera ya Sí Y ese se me hizo bueno Sí, a mi mejor es el que tengo que leer Pero los dos primeros Digo que Ay, vamos a esa Wakanda Sí, pero si entiendes que tenemos que ¿Qué? Mejor Atlantis Si entiendes que tenemos que respirar, ¿verdad, güey? Así como que Neta, o sea Son cosas muy obvias Que no tiene Que se Se sobreentienden, güey Bueno, muy obvias entre comillas Porque Ya estuvieron viviendo Creo que un rato en Atlantis, ¿no? Si me acuerdo Cuando estaban en Amor o algo Fueron ahí Luego estuvieron en el espacio Los Avengers Y luego estuvieron viviendo en el Limbo Son los X-Men, o sea Ah, sí En el Limbo sí me acuerdo Con Amor estuvieron Pero creo que fue precisamente Antes de Limbo Ajá Pero fue así como que de refugiados Fue de esos de por tres números nada más O sea, fue el detalle Exactamente Antes Pues ya van a terminarlo Por el hecho de que van a Regresar O sea, inevitablemente Cyclops Regresará la versión viejita, muerta Como todos deben de regresar Este Y las versiones juveniles Pues gracias por participar ¿Versión de fichas o de cadáver, güey? En forma de tazos Exactamente En forma de esqueleto Que de la emoción se quedó pegado Ni que fuera perro Echale agua Echale agua Que están en la misma dimensión juntos ¿Van a negar el pasado gay inclusivo de Iceman? Porque ya vimos que no pegó No, porque es otra cuestión De hecho, ahorita que lo mencionas Un detalle rapidísimo Uy, llegaron los guaraches Para ellos dos Para mí los dos si quieren No, no es cierto Gracias, ¿eh? Muchas gracias Y bueno, aquí estamos desayunando Ahí sí, ¿no? Gracias, ¿eh? De nada Excelente No, son mocasines Ah, con un detalle rápidamente Se ve re buena esta cosa Sí, como no Este... Las dimensiones paralelas En las cuales existen todos los hijos Ah, el Iceman Este, ya se especificó Que sí Ese es de otra continuidad completamente Porque Hubiera sido retroactivo el rollo De que como el del pasado Salió de Closet El del presente Ellos tuvieron, no me acuerdo Si fue en el número 8 o en el 9 de Iceman Donde tienen una charla los dos El Bobby del presente Por si lo de alguna manera Y el Bobby del pasado Que vino al presente Y es... ¿Obrigaron a Cina Grace a hacer eso, güey? Exacto Porque lo obligaron, me queda claro Sí, sí, sí Pero fue precisamente la cuestión De que no, o sea Si así hubiera pasado Yo jamás sentí ese tipo de atracción Por Cyclops Bueno, tal vez por Colos No, no, no Este... Por lo cual, este... No... No hicieron continuidad retroactivo Porque el metal El que hierro mata Dura Y duro Aquí se aplica el fierro pariente Pero bueno, entonces Básicamente eso ya se... Se van a su propia dimensión Al parecer Está gacho Porque por ejemplo Angel o Arcángel Ya ves que sus mejores interpretaciones Son las que se alejan más del original El Arcángel Tiene de los mejores diseños Y es de los personajes más interesantes Sobre todo cuando lo manejaron en X-Force Y actualmente como se está manejando en Astonishing Que es básicamente otra versión del... Del... del X-Force Correcto Pero... y el Arcángel con alas de fuego Que estaba en esa versión No estaba tan mal Y curiosamente El Ángel Que es la versión que Psylocke separó El Arcángel con alas de fuego A mí no me engañes Eso es un transam Cablo Efectivamente Es un comercial de eso Es curioso porque Tenían buenos diseños Pero pues también son personajes Que sabías que eran reciclables Y curiosamente ¿Quién fue el que los introdujo? Bendis Sí Ahí sí O sea Bendis digo Tiene su idea No acaba Deja muy abierto el arco Digo Sí Realmente deja Hizo algo similar con Guardians of the Galaxy No porque tomas esos títulos a la par Sí Y con varios Varios Y con dos títulos a la vez De ambos títulos ¿No? Me parece Creo que Guardians está hace... No sé si hace dos No, Guardians creo que nada más era uno Porque estaba con los dos X-Men de ese momento Creo que sí No sé si hace algo así Bueno Ya tenía la cabeza en DCE yo creo En algunas cosas Pero Fíjate que Volviendo a A la resurrección Hay cosas que te hacen pensar Que por qué pasan en cierto momento Eh Y algo que estamos hablando Es Acerca del padre de Tony Stark Teóricamente No, espérame Primero contéstame los de Iceman wey Ah No, que Iceman no Punto O sea va Es de otra dimensión Literalmente paralela Son Entes distintos Exactamente Exactamente Otra realidad alterna Punto Que de hecho eso Eso en X-Men Blue Antes de que hicieran esta nueva versión Con la onda del Venomizing Básicamente secuela del propio título de Venom Y de una mini que pasó Lo explicaron también Porque trataron de regresar a su tiempo Y ahí curiosamente jugaron muy bien con la historia Y se encuentran con los X-Men originales Y fue la cuestión de que ¿Cómo? O sea Nosotros jamás nos fuimos ¿De qué otra realidad fue de la que salimos? Ya lo explican que eran doppelgangers Pero también es la cuestión Si tienen su realidad particular Que no es la de nosotros A la cual pues van a regresar Eso me sonó tan Barado Al batch SW6 de la legión wey Así de que Ay los adultos ¿Y esos escuincles de donde salieron? ¿Quiénes son los originales? Ay los adultos Sí, sí, sí Digo acá la diferencia No sé si pasó en X-Men Acá con la legión Mención obligada Es que este Los adultos O los que estaba escribiendo Los que creó Giffen La versión de Giffen Eran los que estaban dudando Que fueran los originales O sea wey ¿Quién te dice que nosotros Somos los originales? Que no somos la concepción Del Time Trapper Y al final quedó en que era Un pedo del Time Trapper Así como el Pocket Universe Entonces quiero pensar Por lo que me están contando Que ahorita Es una onda Es una onda muy similar La que están haciendo Con X-Men Muy similar En el gobierno Exacto Pero antes de eso Cuando estaba Lo que pasa es que tenía Claremont Y estaba Jim D Cuando sale ese grupo De X-Factor Los X-Men originales Pero X-Factor Con los miembros originales Era el segundo título Más vendido Después de X-Men O sea Uncanny X-Men Pero no existía Pero no existía El Adjective List Por ejemplo Fue antes que saliera ¿Cuántos sistemas de mutante había? Solo dos Estaba Uncanny X-Men Estaba Uncanny X-Men Porque es Uncanny X-Men Sí, Uncanny X-Men Ajá Estaba el X-Factor Estaba New Mutants New Mutants Sí, es correcto Y había Un tercero Estaba Wolverine Ya, güey No, creo que todavía No, no Ya estaba Wolverine Cuando salió X-Factor Ya estaba Wolverine Porque ya es el grupo A ver, estoy tratando de acordarme Es lo de Madrid Entonces ya estaba No, no creo Te digo Debe haber empezado poquito después Te voy a decir por qué Porque me acuerdo Cuando yo empecé A comprar cómics Eh... Me tocó El Executioner Song Y prácticamente Era el número Eh... Ochenta y tantos De X-Factor Y Wolverine Me acuerdo perfectamente Que en el mismo mes Compré La Muerte de Marico Que es el 56 Por lo cual Creo que ahí sí Hay un desplazamiento De dos años Donde salía Wolverine Era en El... Twin One ¿Cuál era el que salía? Marvel... Donde puso los invitados youtubers ¿No? Que no tiene nada que ver Pero... Es un artículo colado ¿No? Él no es youtuber Él no es youtuber No, no él tiene su programa en HBO en la segunda temporada Y aquí podrán ver como un guaracho en lo que mi carmelito encuentra el dato Bueno... La primera... La primera... La primera aparición de Wolverine Sin los X-Men Como todos sabemos Fue en la... Eh... Miniserie de cuatro números De Chris Claremont Y Frank Miller Correcto Después sí... Ese fue en 1982 De acuerdo Ajá... Luego sale la de Kitty Pryde & Wolverine Con Claremont y Al Milgrom Que fue en noviembre con fechas de portada de 1984 a abril de 1985 Sí Y después sale en 1988 La primera serie La primera serie La original El volumen 1 Vamos a ponerlo Exactamente Ahora vamos a ver... Me suena más o menos como... Ahora aquí la pregunta... X-Factor X-Factor Vamos con X-Factor X-Factor Según yo X-Factor es como del 86 Es 86 o 87 creo ¿No? Más... Es que me acuerdo que era por la época de las crisis No económicas De las económicas Por ejemplo... Seguimos Disculpame... Si era época de crisis Aquí estaba bien cabrón la situación Si Bien devaluado el país No... En ese entonces no 86 es de la Madrid ¿No? Eh... 86... Si... 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 No... Ahí fue de las primeras devaluaciones... Tienes toda la maldita razón La primera aparición... Es en... 1986 Si... Es que te digo que si... Más o menos... 80... Y el 56... Son 30 números... Dos años aprofes de diferencia Y el de Peter David sale en 1991 Exactamente ¿No? O sea todavía existía la versión clásica cuando sale Tienes toda la maldita razón Es... Es totalmente correcto Y el de Peter David sale en 1991 Exactamente O sea todavía existía la versión clásica cuando sale ¿Tienes toda la maldita razón? Es totalmente correcto